El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Este bumpercito demuestra que venimos en este momento con un coctel a da... ¡Rover! Lo que ustedes nos dicen es que Caroline Aquino respondió porque ella no responde. ¿Sonó como trabalenguas? Yo no entendí lo que tú dijiste. ¿Lo repito? Sí, por favor. Lo repito exclusivamente para Sandra. Sí. Berrocalalala. Sandra, hubo una pasajera que cruzó, que parece que estaba en el asiento 173 allá atrás. Y cuando lo vio a ti y a mí ahí adelante, dijo una vaina como... Viene todo aquí adelante, como que fue... ¡Señorita, señorita! ¿Y quién logra una cuña en una aerolínea que no sea comprando un asiento? Por ejemplo, en esa que es JB. En esa que es JB, tú lo que tienes que hacer es, ¿sabes qué? Pagalo adicional. ¿Tú no supiste? ¿No te diste cuenta? No, que tú sabes que cuando yo me monto ahí, yo... Se muere. Me conectas. Yo solamente estoy pendiente a ti. Pues mira. De ahí, mi amor, mira. De corazón. La presencia de Sandra fue importante para mí. Ay, qué güey. Tiene una por viaje. O sea, en este viaje fue Sandra, en el pasado fui yo. No, me tocó, me tocó, me tocó en este viaje. Me tocó la vez pasada. Y yo le pregunté de una vez. Es que anda como un niño. Es que anda como un niño. No, honestamente, yo estaba muy preocupado porque Yulay no iba a viajar en ese viaje. Honestamente, Robert le agradece a ustedes cuando anda en el vuelo, aunque yo no esté, pero su mente está ahí. Dios mío, porque Yulay no está ahí. No, es verdad. No, Robert tenía una cara de preocupación fuerte. Porque algo normal es que un vuelo, donde consisten mis mayores problemas, mis mayores miedos, es que cerraron la puerta del avión y el avión de ahí no se mueve. Ese momento para mí significan 10 siglos. Ya después que estamos en el aire, ya, de hecho, la turbulencia no es mi tema, para que la gente entienda. Lo mío es un ataque de ansiedad combinado con claustrofobia. Ese avión no se mueve, ya la puerta está cerrada y yo quiero salir ahora. Se me mete esa vaina. Y entonces ahí, de hecho, hubo un momento que yo le iba a decir a Sandra, que estábamos justo al lado, en el pasillo ahí. Le iba a decir, le iba a decir, dame la mano, por favor. Sí. Para que me agarre bien. Entonces, mi hija Laura me había enviado hace unos meses un voice de motivación para que yo me montara en el vuelo y eso. Y yo me puse a escuchar, que dura como 6 minutos, y yo escuché eso como 20 veces. Me dijo, papi, te va a estar bien. Bueno, son cosas muy íntimas. Y te relajó, qué bonito. Y ciertamente que bueno. Pero cruzó una pasajera por ahí. Y cuando nos vio uno al lado del otro, y al fin la cuatro, dije, de esos que sufren, mi querida, ¿no es que de esos que sufren? La gente cree que la cosa a nosotros nos la regalan. Hubo una de que no, porque como ellos van en primera clase, digo yo, pero señorita, ¿y cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema? Es mi culpa. No, porque si ese avión se cae y se va a morir todo el mundo. Digo, oye, pero ¿y qué es esto? Oh, como que dicen que todos son problemas mentales. Sí, frustradas. No, no, es el sentido de inferioridad. No, eso es por qué hablar así, expresarte así. O sea, mejor bendice. En este bloque, Robert. Entonces, le explico a Sandra. Sí, por favor. Caroline Aquino respondió, ¿por qué ella no responde? No, ella no responde con sus palabras, pero sí responde con historia y con frases. Contigo, con, contigo. Ella puso esa, ese temita. Esa canción siempre está en el story de Caroline Aquino. Es que ella sabe manejarse, ella lo hace así. No quiero vida si no es contigo. Con tatuajes también ella responde. Con tatuajes, tatuajes, tatuajes. Se tatúa bastante. Pero, huepa. Sí, pero me van a decir que... Claro, te está pasando. Huepa. Te está pasando. Cada vez que yo hablo un problema. Claro, te está pasando. Yo estoy hablando un poco en este programa y cada vez que digo algo, claro, te está pasando. No, déjeme ser. Pero ella responde mucho, mucho con canciones. A mí me sorprendió muchísimo en una ocasión que Caroline publicó en su historia, pues yo le doy seguimiento y yo la admiro, un tema que dice, Y lo que duele no es el cuerno, lo que molesta es el cuchicheo. Sí, ella puso eso, Robert. Es verdad, ella puso eso, pero esa es pura. Caroline tan fina. ¿Cómo? Yo pensé que era contigo nada más. Caroline era mejor. Ya lo sabe, queda demostrado. Vamos a meterle todo aquí ya, o sea, esto se jodió. Pero no pase vergüenza, porque ese tema de bullying es viejo. Es viejísimo y tú estás como que salió allí. No, yo era para ver si ustedes creen que no. Ay, por favor. Bueno, pues entonces, Sandra, ¿qué se interpreta con eso que yo dije? Caroline responde, ¿por qué ella no responde? ¿Qué tú interpretas? Diablo, ¿qué coño? Caroline responde, pero que no responde y responde. Que como que la mierda liga con todo. Oye, es simple. Son las 6.38. Sandra, oye, oye. A nivel de semántica es simple, escucha. Caroline aquí... Ayúdame, Yula. No, no, no. Tú la entiendes. Tú puedes. Tú eres María. Escucha. Caroline responde, ¿el por qué ella no responde? Pero es que ella responde... Nunca. Claro que sí. Una cosa que tiene que verita es que tú la cojas para ti. Ayer mi compañera le dijeron, responde con canciones. Responde con frases. O sea, lo que pasa es que ella sabe manejarse. Pero de manera categórica, o sea, de expresarse, responder con palabras, ella no lo hace. No, porque no le da importancia, según ella. Candy, ¿cómo le interpretas eso? Caroline responde, ¿el por qué ella no responde? Caroline responde, ¿el por qué ella no responde? Porque le gusta lo que pasa cuando a ella la menciona. Porque si ustedes ven de lo que usted me habla, yo vi el final del video y ella estaba súper contenta de decir que ella es una de las dueñas del bloque. Y él ha quedado el número... Exacto. El portal de Luminaria, que se mantiene más tanto activo, que me aclaró Kenny, que no es de Soyla de León, sino de esta niña. ¿Su nombre es complicadito? Wanda. Wanda Lee. Wanda Lee. Trabaja con ella, ¿no? Sí. Vamos a escuchar en exclusiva lo que le dijo Caroline. Caroline responde. ¿Por qué no responde? Que siempre la gente dice que tú nos respondes, que se dice todo de ti y que tú siempre guardas silencio. ¿Esto es una estrategia? ¿Te da miedo quizá enfrentarte? No, la verdad es que entiendo que hay comentarios que no merecen la pena prestarle la atención. Yo soy muy abierta a las críticas constructivas, no necesariamente todo lo que yo haga te tiene que gustar, pero para decírmelo, debes respetarme y entiendo que comentarios que falten al respeto, que sean malintencionados, no merecen la mínima atención. ¿Te has sentido víctima de la comunicación metiéndole al bloque? Claro, totalmente, yo soy de las favoritas. Yo soy de las que dan los números, como dicen. Pero nada, así ya lo ha sido de su trabajo. Claro, muchos éxitos, Caroline. Un abrazo para ustedes y bienvenidos esta noche. ¿Sabes qué? Bueno, básicamente, creo que hay otro corte, pero podría redundar ese otro corte, no sé. Lo cierto es que... Es correcto, Robert, lo de las críticas constructivas. Eso como que siempre yo lo he visto como un poco tonto, porque cuando te critican, cuando te critican algo, usualmente no es para construir nada en ti. Porque cuando tú haces una crítica constructiva, supongo que debe ser una crítica privada. Pero todas las críticas que son públicas no son nada constructivas. No, pero yo sí entiendo que hay críticas que no van con odio. O sea, hay críticas que te pueden edificar. Hay críticas que te pueden llevar de pronto a cambiar algo. O tú analizar, hacer una introspección y decir, conchale, pero... Y sobre todo cuando se hace con respeto. O sea, una crítica destructiva es cuando te están acabando, hablando despectivamente, te ofendiendo, te humillándote, te aluneando, pero hay críticas que sí. Yo entendí también ahí que ella dice, o sea, sí pueden hablar de mí, pero con respeto. Y ella responde a lo que tiene que ver con respeto con ella, porque ella ha respondido muchas veces. Y cuando se refiere a lo de crítica constructiva, no es más que, yo le mencioné una frase a usted del otro día, que se halaga en público y se aconseja en privado. Pero entonces el contenido hay que llenarlo de algo. Claro que hay que llenarlo de algo. Y la gente exige mucho respeto, la figura. Hay que hablar de mí con respeto cuando son muchas de ellas, no menciono solo el caso de Carolina Aquino, las primeras que nos respetan. Entonces, ciertamente... El contenido. Ciertamente yo sí creo que existe y que se puede implementar o emplear el término de crítica constructiva, porque existe en la forma. Sí. De hecho, yo puedo hasta echarte un boche a un nivelcito y te digo una cosa. Hay otra gente que tiene unas herramientas más ácidas. Te lo dicen de otra manera, pero sí, yo creo que ese término se puede... Pero hay un factor que generalmente... Escucha bien, Yulay. No, no, no. No me entiendes. Ok. Que muchos artistas, cuando tú emites un comentario positivo, no aparecen. Pero di algo negativo y de una vez reaccionan. Entonces, muchas veces, aunque ella no diga nada específicamente, ni de lo bueno, ni de lo malo, o desconozco si en algún momento ha agradecido algún comentario a una de mis compañeras. Nunca. No sé. Ni a mí tampoco me ha pasado. Entonces, hay que acabar como con ese tipo de cosas, solamente reaccionar ante lo negativo. Mira, la única figura, la única figura que a mí me escribió un mensaje una vez por un comentario positivo que hice de él, fue la pitoniza. Nunca ninguna figura me ha escrito. ¿Tú sabes lo que es? Nunca. Nunca. Mira, eso... He hablado muy bien de mucha gente y nunca me han escrito. Eso te iba a decir. Mira, aquí hay muchas figuras que son ñoñas. Yo también. La mayoría son ñoñas. Te escriben cuando tú haces cualquier tipo de comentario, pero cuando tú hablas bien, mi amor, ni un gracias te dan. Nunca te dicen absolutamente nada. Pero tú nada más dices una cosita pequeñita, ahí vienen con un listín y te escriben. Señores. Y la mayoría le gustan también. Hay figuras que les gusta que hablen mal. Hay figuras que les gusta que le metan al bloque. La frase crítica constructiva. ¿Tú entiendes que sí, que se puede emplear? Mira, tú sabes que yo vengo mucho tiempo en las redes. A mí me han criticado muchas cosas. Te han dado tu piña. Me he puesto guapa, pero después vuelvo y miro para atrás y digo, cuéntale, pero espérate, porque no están diciendo una cosa que no es verdad. Entonces, eso yo lo cojo como motivación y para cambiarlo, para cuando ellos vuelvan a criticarlo, me digan algo más positivo. ¿Tú entiendes? Porque no todo el tiempo la persona tiene que hablar bien de ti. Eso es verdad. No todo el tiempo tiene que hablar bien de ti. Hay que decirte la cosa como son. Y hay personas que aquí provocan que hablen de ello. ¿Provocan? Claro. Claro que sí. Provocan que hablen de ello. Entonces, ellos nunca entienden que esto es un programa para hablar de lo que ellos están haciendo. Dios mío. O de un artista, o de una figura pública, o de una gente que comete algo en las redes. Esto es para esto. Entonces, quieren que uno se siente aquí, aplaudirle cuando hacen cosas malas, pero no agradecen cuando uno da la parte buena de uno, de adentro, sentimental, eso no existe, eso no existe, eso no existe. Candy, ¿por qué vía fue que me veas del asunto? Eso no existe. Y oye lo que te voy a decir. Hablen de mí en mal o bien, pero hablen como quieren. ¿Qué hablen? A ver cuando no hablen. ¿Qué hablen? Hable bien o mal, pero hablen. Además, si las figuras dan contenido, no se pueden quejar. Porque al final, yo vuelvo y lo repito todo el tiempo, aquí nadie hace periodismo para investigar farándula. Aquí eso no existe, señores. Y aquí, de hecho, Robert, la farándula, aunque la gente la vea súper ácida en muchos programas, las cosas que pasan a nivel interno de presentadoras, de presentadores, de artistas, de actriz en este país, poco se habla aquí. La nueva Sandra se preparó para la industria. La nueva Sandra de este año. Yo sé. De lo que va de año, ¿eh? La otra Sandra... Murió. Era una persona extremadamente sensible, no entendía. Yo soy una figura muy grande, estoy muy expuesta. Sin embargo, hoy en día, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, el que crea que en el medio que va a marchar a Sandra va a ser muy difícil. Oh, pero hubo una persona que me escribió y me dijo, mira, tengo este dato tuyo. Y digo yo, ¿y qué tú has hecho que no lo has tirado? Tíralo. ¿Ese mismo? Claro, Robert, pero dime. ¿Y yo me voy a morir? ¿A esta altura de juego? Tíralo. Está re dio. ¿Tú quieres tu número? Dale para allá. Mete mano. Yo odio que me amenacen. El que va a decir algo mío, tiene que decirme amenaza, tiene que decirlo ahí, mimito. Ahora bien, no espero una respuesta mía, porque yo no te la voy a... El que quiera que yo le responda va a tener que sentarse aquí al lado mío sin fin. Yo odio. Para que tú tenga una idea. Lo que pasa es que muchas figuras del medio, si, por ejemplo, si Sandra está diciendo algo negativo de esa figura y yo no reacciono, también yo tengo un problema, porque yo no reaccioné ante lo negativo que dijo Sandra. Entonces, tú no me defendiste, tú no dijiste nada de mí. Tú te quedaste callada. Y eso también es un problema. Entonces, ¿cómo uno se hace dentro de los medios? Porque uno tiene que emitir un juicio en algún momento. A mí que nadie me escriba. A mí que nadie me hable ni me escriba, porque aquí en estos medios nadie son amigos de nadie. Tú ves que tú hablas bien de ellos y nunca te mandan un malito mensaje para decirte nada. Dice una cosita así, te ponen un listing. Entonces, a mí no me hablen. Y yo no tengo amigos aquí. A mí no me llaman ni para agradecerme ni para no agradecerme. Le voy a decir algo, hablando de programas. Si ustedes se fijan en este show que nosotros hacemos aquí, esto entretiene más que la gente que dice que hacemos daño. Nosotros nos mandamos hoy. Lo que pasa es que la gente tiene una vaina de que ve un corte en Instagram y no se va a ver la entrevista completa y no entiende lo que uno está diciendo. Tienen que ver el contenido completo, suscribirse, darle like, todo eso. Gente que se cree en nuestra competencia, a este mismo horario, de hecho, en la AM, amplitud modulada de las radios, que se creen, y lo duplicamos en todo el sentido de la palabra, pero bueno, han dicho cosas esperando respuesta y le han metido a un nivel con mis compañeras, a un nivel que cualquiera diría, wow, sin embargo, ¿sabes qué ha pasado? Nada, no, no lo vamos a responder porque es que... Yo le respondo en la calle. Le meten a un nivel que tú dices, proyecto de contenido, o esto es qué. Entonces, los números bajando más. Señores, yo les reitero el agradecimiento sobre todo al público de Estados Unidos, pero sobre todo el calor humano que recibimos en Filadelfia. Eso fue una locura. Como la gente decía, como la gente decía, yo trabajo ahorita a las 4 y a las 5 de la mañana y yo estoy aquí. Mira, yo sigo a ustedes por... es una serie. Y esposo que iba con su esposa. Este hombre no me deja dormir a mí viendo esa vaina de ustedes. Entonces, cuando la gente se acaba de ese tiempo, pero no es... nadie va a consumir de donde emanan odio. Y desde aquí no se va a emanar odio. Robert, ¿cuál de nosotras le ha faltado el respeto a alguna figura de su vida personal? O sea, ninguna de nosotras. No creo. Es que el tema de falta de respeto es... Por ejemplo, yo tengo información de mucha gente. De mucha gente yo tengo información en el medio. Yo no me voy a sentar aquí a tirar una información de ninguna figura que no sea que se haya ya ventilado en redes sociales y uno opina al respecto. Ahora, después que ya la información está en el aire, uno la comenta. Uno la comenta en base al respeto, de verdad, pero uno no lo hace. O sea, uno aquí no está tirando... uno no está dando primicia. Yo podría dar una primicia diario hasta Año Nuevo. Todos los días una. Todos los días una. Porque las figuras aquí no se cuidan, Robert. Y tú lo sabes que tú tienes 80 años en eso. En este mismo bloque... ¡Robert! ¡Robert! Eso. Porque como está pregrabado con el Robert de Alofoque. Entonces, mira ahí. Y ese no es el de Alofoque. Ese no es el de Alofoque. Ese es el original. Saludos a mi hermano El Rubio, que está haciendo radio en Lorems. Mi amigo El Rubio, que fue quien me grabó eso. Que es Luis Guttor en... ¿Dónde está la nota de voz mía? Que me guste esa nota. ¿Cuál es esa? No, la de la tipa, que se fue viral, mi amor. La que me mandó a pedir ginásio. Ah, Isidro la tiene. ¡Ginásio! ¡Robert! Bueno, ustedes saben que esta empresa tiene un equipo de seguridad comandado por el señor Ozuna y todo su equipo. Los míos. De verdad que el trabajo que hace el equipo de seguridad de esta empresa, ellos le ponen un extra. Duro, son duros. Yo, por ejemplo, no los utilizo a ellos como Vale Parking porque coincidimos a veces llegando con la chica. Y voy yo a sumarle también el vehículo mío. Pero alguna vez se llegó complicado y le entrego la llave. Y aquí hay un personal humano, un personal humano, que le ponen un extra. Eso sí es cierto. Con mucho amor. Aquí hay un personal humano. La gente jura, cuando hablan del edificio rojo, sobre todo muchos que son enemigos por el éxito de esta empresa, y juran que esto aquí es un infierno. Señora, aquí hay una armonía. Desde el personal que te recibe, desde el personal administrativo, el de seguridad, el personal que te asiste, el cafecito, toque el agua, la parte técnica. Señora, aquí los técnicos de aquí. Mi relación con Isidro es de hermandad. O sea, Isidro para mí es uno de los premios que la vida me ha enviado. Isidro y yo tenemos casi seis años de manera ininterrumpida. Y tú sabes lo que tú, tener seis años viéndote todos los días con una persona y no haber tenido un sí ni un no nunca. Isidro y yo. Y así como Isidro, extensivo a todos los técnicos. Bueno, pues el Departamento de Seguridad ayer recibió aquí a la señora Mami Jordan, que vino dispuesta a entrarle a batazo a Candy. Este equipo de seguridad tiene que ponerse a prueba. Aquí un día se apareció un tipo que quería ser influencer y vino, se bajó los pantalones para defecar ahí afuera. Busquen eso. Vino un tipo que quería entrar aquí. No lo dejaron entrar, se bajó los pantalones para defecar. ¿Y tú sabes qué fue lo grande? Que defecó. ¿Tú sabes qué se defecó? ¿Y no se hizo viral? Escuchen, se defecó por parte. O sea, que eso no sale de repente. A mí me reconocía caro. Diarreica. Ay, entonces es un raro. Dilo, dilo. Yo me siento y ya. Por eso que tú tapas los baños. ¿Tú solamente defecas los domingos? Yo lo he dicho. ¿Y tú nada más vas al baño los domingos? Solo los domingos. Todos los domingos voy al baño. Ok. Una semana entera con esa comida ahí depositada. Yulai, los domingos no me llamen y estoy azarando. Estoy aquí en Bonao los domingos, a mí no me llamen. ¿Y esto qué he hecho en Bonao? Bueno, pues sucede que la señora vino acá hasta estas instalaciones. Yo, si ustedes buscan el contenido de este programa, hay figuras que no son contenidos, que yo no los pongo como contenidos. Pero ahora, en esta ocasión, Candy va a proceder legalmente. Ella va a hablar de eso porque una cosa es contenido y otra cosa es que tú temas por tu vida. Candy, aunque tiene un buen equipo de seguridad, aparte del equipo de seguridad que hay aquí, Candy tiene un propio equipo de seguridad, un equipo grande. Sin embargo, hay gente que no son dispuestas a lo que sea. Parece que hay un tema muy serio y muy personal. Yo no quería incluirlo. Vamos a escuchar parte de lo que esta señora dijo en su llegada acá. Vino dispuesta a todo, acusa a Santiago, a Candy, entre otras cosas. Pero en el caso de Candy, ella dice que no le va a quedar un solo diente. Vamos a escuchar, porque yo quiero darle un carácter serio a esto, porque honestamente es que si Candy no procede a Luis que me llame, porque algo hay que hacer. Por favor, vine a resolver el problema con mi canal de Justo, que a la fuck es su compañía, me lo devuelvo a estar. Me lo tumbó y vine a dar la cara. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vine aquí, militarmente, a Bájeme a los poques que está allá arriba. Déjame tranquila. Me reportó a mi canal de YouTube, mira, para que me reporte esta creta. Que venga, que me reportó a mí. ¡SOL! ¡SOL a los poques! Y que salga a mi floca, le voy a golpear, que venga toda. ¡JESSI, GASAL! Que salga todo, que me tumbó a mi gana de YouTube. ¡Aquí, venga, 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 venga. ¡No me agarren, venga, 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 venga. ¡Cállense! ¡Ustedes, los seguridad y los poques, están unos inútiles! ¡Todos! Y el micrófono. ¡Quiero que se haga algo! ¡No! ¡Que vayan las productoras, presentadoras, dormen a cara! ustedes saben que si existe un epicentro para buscar sonido cámara y notoriedad es el edificio rojo olvídense de esa vaina sin embargo esa amenaza un día se puede materializar mira robert la gente que me conoce a mí sabe cuando digo algo en serio y cuando digo algo relajando ya esto yo lo veo como muy personal tú acercarte donde yo trabajo hacer un vídeo y yo lo tomo como que es una amenaza porque tú puedes decir de mí algo y tú estás en de aquel lado pero tú venir donde yo trabajo donde yo estoy haciendo o desempeñando algo aquí ya yo lo tomé a modo personal además que usted sabe a la distancia que está mi hogar de aquí y puedo entender de que una persona esté siguiéndome los pasos porque en días pasado un carro me frenó que si me frenó muy cerca con los vídeos muy oscuro serio y nos dijo no veremos pronto que en el lugar donde tú no quieres estar que sí yo creo que te lo había comentado el lugar donde uno quiere estar cárcel o cementerio exactamente es claro es la amenaza de los tígeres puede ser donde luís ni pues no 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 en el que pueblo no pero que yo me entiendo entonces yo creo mami jordan oye mami jordan oye mami jordan no no su nombre cuál es el nombre de ella marie esther mira marie esther escucha lo que te voy a decir tú sabes que yo soy poca persona de relajar con esto porque tú 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 no me aguanta una galleta me que tú tú lo sabes desde el primer problema que tuvimos tú has peleado con media república dominicana toda la mujer de media república dominicana tú le ha dado una golpiza porque si yo te respondo y te digo mira marie esther vamos juntando que quiero resolver problemas contigo tú no te juntas conmigo las veces que yo te escrito porque tú no eres más guapa que yo ni más tígera que yo y si vuelvo a ver que estás amenazando por pasar por donde yo camino el problema va a ser peor dios mío no no pero ya peor yo no soy un papel de baño de lo que tú agarras y acaba el mundo no tú más que nadie sabe quién soy candy eso no será contenido ya yo lo tomé en serio ya está bien porque esto no es que tú me dijiste algo por internet esto es que tú me estás persiguiendo esto es una persecución área de trabajo mi hogar donde yo estoy trabajando esto es sagrado para una persona estar amenazándome a hacer contenido y donde lo veamos donde lo veamos que tire primero que que tire primero porque ya no voy en son de palabras y todo lo que me pase no se puede mediar todo todo lo que me pase también después de tecache no hay forma de mediar no hay forma de mediar no sé no no sé porque también me está acusando de que le tumbaron una página escribieron mi nombre eso me hace daño a mí no 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 porque el que lee puede e ignorante puede decir verdad y venir para mí para mi página como pasado yo que me la están reportando es verdad y los malditos relajo conmigo que se acaben porque no lo acepto que tú vas a proceder legalmente vas a proceder legalmente vas a entablar una demanda ya yo me comuniqué con brito que gracias por contactarme el teléfono y dijo que sí que me va a ayudar y que hay un tema que va a proceder legalmente la primera pregunta la segunda pregunta y me voy con esa hasta del chiquito ha hecho trío y pestaña te explota show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show tú lo vas a ver